Mis libros y mis dibujos, me sigo recriminando que hay que volver a gimnasio y aprender algún idioma o algo Pero esas pequeñas cosas son al final las buenas, las que hacen que todo valga la pena No hay nada, sea más importante que ver lo necesario que es intentar hacer que las cosas valgan Todo es más sencillo, si yo puedo apoyarme en los míos, mañana yo no sé cómo va a ser, pero esta vez hoy ya estoy bien Es mentira que se tenga que estar toda la vida rayado, claro que tienen que haber días buenos, hombre, como tienen que haber días malos Yo disfruto por un buen concierto, me encanta la salsa de cacahuete, y que mi madre me llame niño, eso es fantástico Y ahora que tengo que cambiar pañales, vale, cambiar pañales no me mola, ¿vale? Pero sí que haya alguien que me diga, papá, upa, eso es lo máximo Me encanta hablar de básquet, me encanta hablar de cine, picarme con alguien a bien que recuerda a más países Eso es un poco raro, ¿vale? Pero también Cascón, ericifrusticeza Ok Hablábamos, mientras escuchábamos esta canción, de la evolución, de la cantidad de personas que tratan al menos de buscar sonidos distintos y formas distintas Tú, por ejemplo, en este disco, creo que hay cosas que no habías hecho antes, pero sigues manteniéndote fiel en el concepto del bombo, la caja, las muestras, el bajo Para siempre Con diferentes cajas, diferentes muestras o diferentes bajos, pero siempre de ese concepto ¿Es que algún día se te puede quemar el arroz con esa idea? Sí, 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 estoy seguro, estoy seguro Sí, sí, sí A lo mejor no, ¿eh? No, no, yo creo que sí, yo creo que sí De momento pues la cosa funciona, va bien, le sigue gustando esto a la gente Pero estoy convencido de que dentro de unos años, como yo voy a seguir haciendo lo mismo Pues al final la gente dirá, esto ya me aburre Sí, pero bien es cierto que, por ejemplo, hay artistas que les ves que cambian su look Cambian, en un momento dado, la forma de rapear Pero no quiere decir, y evolucionan a nivel musical, pues ya ves con los nuevos estilos El Derry South, que suena bastante y demás Van cambiando, pero a lo mejor, eso no quiere decir que sea mejor, en realidad E incluso hay gente de la vieja escuela, bueno, la vieja escuela, gente que lleva rapeando mucho antes Que raperos que están saliendo, pues yo que sé, últimamente Que técnicamente siguen siendo mucho más versátiles Por supuesto A lo mejor es porque se lleva a no ser versátil y ser simplón o lo que sea O porque no tienen talento, es que es así, es decir, yo sigo pensando que a lo mejor A lo mejor, esto es discutible porque es subjetivo, ¿no? A lo mejor el mejor rapper que ha habido nunca en España es Supernafa Macho O sea, como rimaba ese pibe hace 10, 15 años, todavía no ha habido nadie que rime así Y pues ya está, o sea, lo que funciona, funciona, y lo que está bien, está bien Y tampoco, a ver, entiendo que como artista tenga necesidad de buscar nuevas cosas Sí, otras cosas y demás que a mí me ocurre Pero no hay que buscar por buscar, al menos así lo entiendo yo Es decir, si lo que ha dado una seña de identidad a nuestro tipo de música es Pues unos patrones X determinados, los que sean, pues ¿por qué vamos a perder esa identidad? O sea, no vas a hacer bounce o dry sound Yo no voy a hacer eso, lo respeto, ¿eh? De verdad que sí, no me gusta nada, no me compraría un disco Pero lo respeto, por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera Yo apuesto por hacer... Además ha pasado una cosa muy simpática Antes de ayer, antes de ayer, antes de ayer Escuché el último de Eminem, que no lo había escuchado todavía Y hace rap, tío No, sí, por supuesto Hace rap, normal, es decir, las bases de Dr. Dre son increíbles Pero increíbles, que las podía haber hecho hace 10 años igual Y a mí me flipa, tío Y de repente dices, pues muy bien, este tío que es un puntal a nivel mundial de lo que es el rap Entiende este tipo de música como yo Como música, no como filosofía Porque el tío te dice unas cosas con las que yo muchas veces no comulgo, ¿no? Pero bueno, me retroalimenta eso Sigo viendo que... De hecho aquí en España, de momento lo que sigue funcionando... Sí, lo que sigue funcionando es eso, ¿no? De modo que algo tiene que tener... No, sí, evidentemente Pero también es cierto que hay grupos que en un momento dado Uno, se sienten más identificados con otro sonido Con otra idea, con otro concepto Y también lo que ocurre es que quizás cuando acaba viendo mucho de lo mismo Cuando quieres llamar la atención necesitas buscar una propuesta distinta, ¿no? ¿Crees que en un momento dado Chollín no necesita esa propuesta distinta y es más normal seguir en esa línea? ¿O simplemente lo haces porque en realidad es lo que te define a ti mismo? Claro, mi necesidad de expresarme pasa por la forma en la que me expreso Que es haciendo el rap en la manera en la que lo hago Y así me funciona Y yo entiendo que mis clientes, por llamarlo de alguna manera, la gente que me consume Lo que busca de mí es a mí Y yo soy esto Entonces yo no me voy a vestir de otra manera Ni a ponerme un colcante Ni cambiar la forma de mi gorra Porque se supone que ahora se tiene que llevar una gorra plana Yo llevo la gorra capada porque me gusta así Porque soy así y este soy yo Y como esto hablo de la música El tema este que está sonando en concreto, por ejemplo Es el tema más simple a nivel de producción que te puedas echar a la cara Pues es lo que tú decías Un sample en un bombo en la caja y punto, pelote y se acabó Pues ya está, es suficiente Se nos va el tiempo, pero bien Es que no se habría que más añadir a todo Bueno, sí se habría más que añadir Pero básicamente un poco para ir ¿Qué conciertos tienes próximamente? ¿Dónde te podemos ir a ver? Vamos a ver, este sábado estoy en el Y me acuerdo porque lo acabo de mirar En el Palau de la Virreina Tenemos el internet por aquí y no lo estamos ni mirando En la Rambla, ahí en Barcelona, la Rambla 99 Y es un recital de poesía con un pianista de clásica Que este es el segundo que vamos a hacer juntos Y la verdad es que merece la pena Es gratuito, es a las 9 de la tarde Insisto, en la Rambla 99 Y luego pues tengo la semana que viene Estoy en Vigo, estoy en León A la siguiente Podemos hacer una cosa Meteros en el MySpace de Chojin Eso es En myspace.com barra el Chojin O en www.chojin.net Pues allí metiéndoos en su web y en su MySpace Podéis ver todos los conciertos que hará próximamente En el que podréis disfrutar y ver cosas distintas Cosas distintas con respecto a otros grupos Y cosas que son típicas de Chojin Porque siempre trata de mostrar esa diferencia En su manera de entender la música Un día cualquiera Colega se despierta pronto Colega piensa Hoy va a ser mi día que tiemble todo Colega tiene un currososo Con un jefe bobo Pero sale a la calle decidido y animoso Intentó independizarse a Cepi en Foto El del banco le dijo Con esa nómina estás loco Lárgate de aquí anda Tienes las cuentas en un carro Pues más Espera un poco a ver Y de embargo la gastó Por eso Colega siempre viaja en metro Un sitio no de algunos cuentan que han llegado a ver asientos En los dos transbordos llenos Su colega llega a su parada justo a tiempo Menos mal Lo malo que tiene viajar con tanta peña Es que no te das cuenta Cuando te han robado la cartera Ahora te enteras después de desayunar Cuando estás en el back solo Y te toca pagar Colegas saca el móvil para llamar a su conti Pero claro Justo hoy no hay saldo Así que va el camarero Y le dice Muy educado Me han robado la cartera Voy al curro Vuelvo y pago Sí, claro El camarero está empadado Dice Mejor te quedas Llamo a la poli Lo arreglamos Menudo paro Colega está Mega avergonzado Además Si espera más Va a llegar tarde al trabajo Se resigna su suerte Piensa a ver Como demonios Luego le explico Yo todo esto a mi jefe Sí Pero lo que va mal Siempre puede ir peor El poli que llega a ver El novio de su ex Si queréis escuchar el final de esta historia Iros a la farmacia más cercana de vuestra casa Y adjudicaos el nuevo disco de Chojin Se titula Cosas que pasan Que no pasan Y que deberían de pasar Hemos estado aquí con él bastante rato Menos del que nos gustaría Y del que podemos Hablando de su disco Y bueno Pues yo creo Le invitaremos otro día Para que nos cuente La segunda parte De las cosas que pasan en su disco O lo que ha ido pasando con él Bueno pues Nada Muchísimas gracias Una vez más Gracias por estar aquí Y yo Vamos Espero que tengas La máxima suerte del mundo Que todo te salga Chupi chupi lupi Lo mismo digo Más